¿Cuáles son los cuidados básicos a tener en cuenta si se desea tener un pez como mascota? A ver, lo más importante como para tener un pez en casa, pues, o sea, es tener una agua adecuada. Las peceritas siempre se deben de llenar y dejar un agua, reposar para ahí dos o tres días, eso requiere de unas gotas para cortar el cloros, pues, que vienen en el agua del acueducto, vienen otras gotas que se llaman bacterias, que es para hacer una colonia bacteriana en lo que es el filtro del agua y cada que se vaya a limpiar la pecera, nunca cambiar más del 40% del agua, yo creo que esa sería como la clave para que los peces no se mueran. La alimentación de los peces también es poca, pues, puede ser dos o tres veces al día, pero poquito. De estos animales hay gran cantidad de especies y con diferentes características, las cuales son de vital importancia tenerlas en cuenta para que puedan tener una calidad de vida acorde a sus necesidades y cuidados. Un pez grande con un pequeño no se debe mezclar, también hay, existen, pues, los peces pasivos, agresivos y semiagresivos, entonces no se deben mezclar ni pasivos con agresivos ni con semiagresivos y ni tampoco los tamaños, o sea, grande con pequeño tampoco se recomienda. La consecuencia es que los agresivos, pues, siempre matarían a los pasivos y en el tamaño, entre uno más grande que el otro, también el grande aporrería al pequeño, es como tenerlos, como que sean de la misma especie, que sean pasivos o que sean agresivos todos o que sean semiagresivos y que los tamaños concuerden. Aunque una gran responsabilidad, el mantener un acuario en casa trae múltiples impactos positivos como la reducción del estrés, mejora la calidad del sueño, disminuye la ansiedad e incluso tiene un efecto calmante para los niños y pacientes con Alzheimer. Eso sí, si desea obtener estos beneficios debe acatar las recomendaciones dadas anteriormente.